Hoy vengo a hablaros de varias cositas que tengo de la marca Siroco. Os voy a contar mi experiencia de uso tras aproximadamente unas tres semanas y unos 300, casi 400 kilómetros de uso por pistas y senderos. Es lo que se podría llegar a decir lo básico para salir en bicicleta. Unas gafas de sol, un culot, un maillot y unos manguitos. En un primer momento mi idea era hacerme con las gafas, pero bueno, como veis al final me he terminado comprando varias cositas más y la verdad que estoy muy contento con ellos. Lo he vuelto a meter todo dentro de la bolsa y de la caja, las gafas, para que veáis un poquito cómo nos viene presentado todo cuando nos lo envían. Por aquí veis los manguitos que vienen en esta pequeña bolsita. Si los sacamos vamos a ver que dentro de cada paquetito nos van a venir varias cosas. Nos va a venir el producto en cuestión, nos van a venir varias pegatinas y nos van a venir las instrucciones o información sobre el producto. Luego, como es lógico, los manguitos. Lo mismo pasa con el maillot, que también nos van a venir algunas pegatinas y algún papelillo de estos. Y con el culot exactamente lo mismo, con las gafas más de lo mismo. Nos vienen también dentro de esta caja y dentro de la caja nos viene una caja rígida para poderlas transportar y poderlas llevar de un sitio a otro. Vamos a empezar poquito a poquito, vamos a empezar desde lo más barato hasta lo más caro y os voy a ir contando mi experiencia de uso tras aproximadamente, esto que os estoy diciendo, unos 350-400 kilómetros y tres semanas. Bueno, vamos a empezar por los manguitos, que es lo más básico de todo lo que os voy a enseñar. Y para aquellos que no conozcáis esta marca, la marca Siroco, es una marca asturiana que tiene su sede en Gijón y que empezó por allá por 2016 con el tema de las gafas. Poco a poco fue vendiendo gafas y fue mejorando su producto, ha ido sacando varias versiones a lo largo del tiempo y luego también ha ido implementando su colección. Ha ido metiendo cosas de ciclismo, de fitness, de snow, surf, gafas y cosas para descenso o actividades extremas como motocross y cosas de estas. Y dentro de cada uno de estos deportes, de ciclismo por ejemplo, pues tenemos mallot, culotes, cortavientos, chaquetas, camisetas interiores y diferentes accesorios como entre ellos estos manguitos y tenemos también gorras y tenemos un montón de cositas dentro de cada deporte. También dentro de surf tenemos hasta incluso tablas de surf, o sea que como veis pues están implementando mucho su colección. De todo lo que tengo de esta marca, los manguitos puede que sean lo más sencillo de todos. Como podéis ver pues es un cachito de tela que nos lo vamos a poner en los brazos para protegernos del frío y de la radiación ultravioleta, de lo que nosotros deseemos. En esta ocasión pues estos son negros, tienen varios modelos en la página web y tenemos por aquí pues el nombre del manguito en esta pintura que es reflectante y por la parte de atrás también. Pensé en comprarme una chaquetilla fina, pero ya tenía una y pensé que la mejor opción para mí pues serían estos manguitos porque cuando salgo por las mañanas hace un pelín de rasca y necesitas llevar algo, porque las piernas, bueno, las tienes en movimiento, circula más la sangre y no pasas tanto frío, pero en los brazos pues pasas ahí cierta pelana. Y como veis pues ahora mismo son las 10 y media de la mañana más o menos y ya hace un sol bastante importante y se pasa calor. Entonces la opción de los manguitos consideraba que era lo mejor porque esto una vez que nosotros nos lo quitamos ocupa súper poco, te lo puedes meter en el maillot y no vas a tener ningún problema en transportarlos y llevarlos de un sitio para otro, no te van a malestar lo más mínimo. Una chaquetilla pues al final es más grande y vas a necesitar más espacio para llevarla, entonces pues los manguitos eran la mejor opción. Pesan los dos manguitos 37 gramos para la gente que estéis preocupadas por ese tema y tenemos protección UPF 50, o sea nos va a proteger de la radiación solar. Están hechos de nylon y elastano, que luego vamos a ver que el maillot y el culote están hechos de nylon y de otro producto, este en esta ocasión pues lleva elastano y una vez que nos lo ponemos quedan muy muy bien, son muy fáciles de poner y de quitar porque es una tela muy suavecita, además son muy finitos y se quitan y se ponen, no te da falta ni parar, te los deslizas y se quitan. Y aquí en la parte superior tenemos una goma que luego por la parte interior tiene estos puntitos como de silicona para que se nos quede bien ajustada y no se nos mueva y se nos baje. La verdad es que están muy muy bien. El precio oficial que tienen en la página es de 22 euros, vais a encontrar el link debajo, os lo voy a dejar por si queréis echarles un vistazo, y los tienen en oferta por 17. Casi todos los productos de Sirocco tienen un precio oficial, pero luego normalmente siempre suelen aplicar los descuentos y bajan en torno a un 50% el precio. Se pueden lavar, hay que lavar toda la ropa de Sirocco, hay que lavar la mano, sin secadora, sin plancha y lo mejor es dejarla secar al aire. Se secan enseguida, esto lo pones a secar y a los 10 minutos ya está seco. Es impresionante lo rápido que se secan. Y no los he utilizado mucho, pues esto a lo mejor no en todas las salidas me los he llevado, porque a lo mejor he salido un poco más tarde, un poco más pronto, pero bueno, que sepáis que son una opción bastante interesante para la gente que, como yo, pues cuando sale pasa un poco de frío o cuando estás llegando y se te hace tarde, pues a lo mejor te interesa tenerlos. La verdad que están muy muy bien. Os voy a enseñar ahora el siguiente producto en rango de precio, son las gafas, andan en torno a los 39 euros y dentro de las gafas tenemos varios modelos. Como veis, nos vienen en esta caja todos y una vez que las sacamos de la caja nos va a venir este estuche de transporte y nos va a venir por aquí lo que os he comentado antes. Nos vienen pegatinas, nos vienen papeles que nos hablan sobre las características de las gafas y nos vienen por aquí también unos repuestos de silicona, en el caso de que se nos estropeen los de las patillas o los del puente de la nariz. Esto se tiras del que te vienen las gafas puestas y lo consigues sacar. Está bastante bien. Luego las gafas nos vienen dentro de este estuche, estuche que nos va a servir para transportarlas y evitar que si, por ejemplo, nos sentamos encima pues se nos lleguen a romper. Una vez que lo abrimos, dentro vamos a encontrar una fundita para las gafas, de esta de tela. Nos dice el fabricante que si queremos limpiar las que utilicemos esta fundita. Luego os voy a decir cómo las limpio yo, que la verdad que se limpian muy bien. Y encontramos las gafas en sí. Como vais a ir viendo, las gafas se van a ir oscureciendo poco a poco a medida que vayamos avanzando en el vídeo porque son gafas fotocromáticas y además son gafas polarizadas. Tenemos dos modelos en el mercado actualmente. Este que es el K3 y luego tenemos el K3S. Y dentro del K3S tenemos la versión K3S-R que es con materiales reciclados. La diferencia entre el K3 y el K3S? Pues que el K3S son más agresivas. Tienen aquí cortes más agresivos y luego no vamos a tener la posibilidad de poder intercambiar las lentes. Las lentes de las K3 no valen para las K3S. Y luego también a mayores se han sacado las K3XS que son para niños. O sea, tenemos una gama súper completa de gafas. Las vamos a poder encontrar en diferentes colores en el marco y con diferentes tecnologías en las lentes. Como veis ya se están empezando a oscurecer. Tardan en cambiar la variación, nos dicen, en torno a los 60 segundos. En irse oscureciendo. Y esto está muy bien para la gente que a lo mejor sales por la mañana a primera hora y unas gafas de sol no te llegan a dejar ver bien. Pues te compras estas y a medida que va aumentando la luminosidad se van oscureciendo. Y se va adaptando a la visión que nos va a ir haciendo falta a medida que vamos con la bicicleta. Estas gafas, las K3, con respecto a las K3S, al ser más anchas en la parte inferior, nos van a dar mayor protección. Luego tenemos la tecnología Skydry que nos dicen, que son estas ranuritas que vemos aquí arriba, que son para evitar que se nos empañen. Aumenta la visibilidad. Tenemos más campo de visión con este modelo. Y luego son polarizadas. Yo el polarizado de estas gafas creo que está bastante bien. Lo he comparado con estas otras que tengo de la marca Oakley. Aquí abajo podéis ver que son polarizadas. Y estas gafas de Oakley cuestan en torno a los 160-170 euros. Y la diferencia entre las Iroco y las Oakley, pues tampoco es que se note mucha diferencia. La Oakley se supone que son las mejores lentes polarizadas del mercado. Y como os digo, tampoco es que note mucha diferencia. Así que es verdad que, por ejemplo, con la Oakley, cuando miro la pantalla del móvil en horizontal no me deja verla. Y en estas Iroco sí me deja. En cierto modo, casi lo prefiero. Porque lo de andar teniéndote que quitar las gafas cuando quieras ver algo en horizontal en el móvil, pues a mí me resulta un poquito aburrido. Como digo, el polarizado está muy bien. Estáis viendo ahora unas imágenes donde podéis apreciar la diferencia entre hacer una fotografía con una lente polarizada y no polarizada. Estoy utilizando el teléfono móvil, poniéndolo detrás de la lente para que veáis la diferencia. Y como veis, se aprecia mucho contraste. Se nota mucho la diferencia. Y luego, aparte de la función fotogramática y de que son polarizadas, también tenemos una capa anti-VAO para evitar que se nos empañen. Que junto con el SkyDry este que tenemos en la parte superior, van a evitar que se nos empañen también en la parte inferior de los mofletes. Y luego tenemos cobertura REBO y nos protegen de la radiación UV400. Son perfectas para salir en bicicleta. Tenemos protección tanto en la visión, con las lentes polarizadas, con la función fotocromática. Y luego también nos protegen de los rayos ultravioleta y nos protegen de todas las piedrecillas que nos puedan llegar a saltar. Tenemos que tener cuidado al lavarlas porque podemos llegar a rayarlas. Entonces, este tipo de lentes, incluso también las de espejo, que yo es lo que hago con estas de Oakley, hay que lavarlas siempre debajo de un chorro de agua. Te pones una gotita de jabón en los dedos, en el caso de que se te hayan ensucio con grasa. Las frotas debajo del chorro y luego con papel de cocina, papel de este absorbente, las limpias y te quedan perfectas. Si no lo hacemos, pues te puede llegar a salir algún rayoncillo como alguno que tengo por aquí, que las he limpiado con la camiseta. Y bueno, pues al final las terminas estropeando. Pero le pasa a estas y le pasa a todas. Luego, como vemos por aquí, pues tenemos una estructura bastante sólida. Si quisiéramos quitar las lentes, tendríamos que deslizar esto hacia abajo. Y una vez que lo tenemos suelto, tiraríamos de las lentes y las iríamos sacando del marco y las podríamos intercambiar. Podemos comprar las lentes que nos salen en torno a unos 15 euros. Y luego también, en el caso de que esto se nos estropeara, como habéis visto, nos viene en el kit. Tiramos y lo conseguimos sacar. Y de esta manera, pues podemos cambiarlo en el caso de que se nos estropee, se nos degrade o lo que deseemos. Incluso cambiar el color, si quisiéramos. Tenemos la posibilidad también, al tener la patrilla recta, de poderlas poner en el casco al revés. Metiéndolas por los agujeros del casco. Así que están bastante bien. Y la verdad, que también son muy flexibles. Tenemos una estructura bastante resistente. Que cuando la abres mucho, pues cruje ahí un poquillo. Te da la sensación, uy, que la rompo. Pero no. Aguantan bastante. Las puedes abrir bastante. Ahora las estoy abriendo casi un palmo. Y como veis, pues esto aguanta muy muy bien. Son unas muy buenas gafas que la verdad, que me han gustado bastante. Comentaros también que de la marca Siroco, da la posibilidad de poderle poner una opción que se llama Opticlip. Que la estáis viendo en imagen. La vamos a poder poner por dentro de las gafas. Y vamos a tener la posibilidad de poder utilizar estas gafas gente miope. Yo de momento no me hace falta, pero de aquí a un par de años seguramente tenga que comprarme un clip de estos. He estado viendo en foros que cuando nosotros lo ponemos y lo llevamos a una óptica, nos están cobrando en torno a 80 o 90 euros por ponerte las lentes en ese Opticlip. Entonces, pues bueno, el kit completo del Opticlip más los cristales, pues unos 100 euros aproximadamente. Tenemos que valorar si nos sale mejor comprar este clip con la posibilidad de poderle poner la diotría que nosotros tengamos o unas gafas directamente graduadas. Bueno, vamos a pasar a ver la siguiente prenda que tengo. Es el Mayotte en esta ocasión, pues es un Mayotte blanco, como podéis ver. Dentro de los Mayotte tenemos los M2 y los SRX. El SRX es como el superior. Y este es el modelo Ardien. Tenemos varios modelos, lo vamos a poder encontrar en muchísimos colores. Negro, naranja, azul, violeta, verde, granate. No descarto comprar otro color. En esta ocasión yo he comprado el blanco porque, como podéis ver en las imágenes, ahora está pegando bastante el sol. Y tener un Mayotte blanco viene muy muy bien. Ya tengo Mayotte de otros colores y en esta ocasión pues uno blanco era una opción bastante interesante. Y la verdad que no me arrepiento para nada porque se nota muchísimo que refleja mucho el sol. Vamos, se nota una barbaridad llevar un Mayotte oscuro a llevar un Mayotte claro. Solo ya el blanco hace que no te incida tanto el sol. Este Mayotte tiene un precio de en torno a los 110 euros. Pero como en Sirocco normalmente siempre tienen descuentos, pues está en torno a los 59 euros. Es un Mayotte que está fabricado en nylon y spandex que hace que se ajuste muchísimo al cuerpo. A mí personalmente en la zona delantera inferior pues no me hace mucha gracia que se ajuste tanto, como es lógico. Pero bueno, eso ya es cuestión de hacer abdominales para que quede ahí ajustado perfecto y no se llegue a ver eso que todos queremos que no se vea. Y bueno, en cuanto a la transpiración está súper bien. Tenemos un sistema de transpiración que llaman Brain Look. Y como podéis apreciar, en el lateral derecho tenemos toda esta franja perforada y toda la espalda también está perforada. Esto hace que se transpire muchísimo. Incluso si te mojas, te tiras agua por encima para refrescar un poco, enseguida se va a secar. Está muy muy bien. Es súper ligero. Pesa en torno a los 147 gramos. No he dicho el peso de las gafas, eran 27 gramos. Y el maillot este, 147 gramos. Es súper ligero y nos va a servir para utilizarlo entre los 24 y los 36 grados de temperatura. En ese aspecto a mí me viene perfecto. Tenemos el ajuste Rate Fit, nos dice el fabricante. Esto hace que el maillot quede muy bien ajustado al cuerpo. Y luego en las mangas tenemos corte por láser. ¿Esto qué significa? Pues que no vamos a tener dobladillos. Como veis, aquí el corte por láser hace que la tela acabe sin ningún tipo de bordado ni dobladillo. Y de esta manera evitamos rozamientos, rozaduras, molestias. Después las costuras están súper bien hechas. También van a hacer que no tengamos ningún tipo de molestias. Y la cremallera viene por la parte interior con esta telita. Que al cerrarlo ajusta perfectamente y también evita rozaduras. Queda muy bien ajustado al cuerpo y evita todas esas molestias. Aquí en la parte superior tenemos como una especie de telita también. Que parece ya, me he dado la sensación al principio que era como de piel. Pero bueno, es una telita que va a evitar que la cremallera, cuando la tengamos cerrada aquí en la parte superior, nos llegue a molestar. En la parte inferior tenemos tres bolsos con bastante capacidad. Estos tres bolsos vienen muy bien. También no tenemos cremallera en ninguno, ni velcros para que se mantengan cerrados. Y aquí en la parte inferior vemos también el logotipo del SRX, del modelo y de Sirocco. Y en la parte inferior tenemos toda esta zona con una goma. Esta goma viene con unos puntitos, como veis, de silicona. Que van a hacer que el maillot no se mueva ni un milímetro de donde lo pongamos. Se queda súper bien ajustado al culot y no se menea, vamos, no se menea lo más mínimo. Está súper bien. Y luego aquí en la parte superior de los bolsillos tenemos estos puntitos reflectantes que nos dicen que refleja hasta 450 lux. Entonces, pues bueno, eso es bastante. Si nos enfocan con los focos del coche se nos va a reflejar. Tampoco es que sea una superficie muy grande que vaya a hacer que no tengamos que llevar luz. Pero bueno, habría estado a lo mejor un poquito mejor que le pusieran un poquito más. Incluso, pues no sé, a las mangas o en la parte delantera del pecho. El nombre de Sirocco sí que es reflectante. Pero bueno, no tenemos tampoco ninguna otra zona donde veamos más reflectante. A la hora de lavarlo es muy importante lavarlo a mano, como nos indican. Porque este tipo de telas, si nosotros la metemos en secadora, se va a dañar, le van a salir como bolitas. Se va a dar de sí. Aparte, luego si lo metemos con más ropa vamos a hacer que se nos dé de sí la prenda. Entonces lo suyo es lavarlo a mano con agua fría y sin secadora. Dejarlo secar al aire. Se secan enseguida. En cuanto a las impresiones, deciros que es un maillot que me ha gustado muchísimo. Transpira un montón. Va súper fresquito al ser blanco y es como una segunda piel. Esto se ajusta al cuerpo, que vamos, es una maravilla. Me ha gustado mucho. Me gusta también que tenga tres bolsos, porque otros maillot que tengo sí que tienen también tres bolsos, pero tengo alguno con dos y cuando sales con uno de dos echas en falta ese tercero para meter el móvil, las llaves o los manguitos, como os he enseñado antes. Está súper, súper bien. Me gusta bastante. Bueno, y ya por último vamos a pasar a ver el culot. He puesto el gran angular en la cámara para que lo veáis mejor. Este culot tiene un precio de 160 euros, pero lo vamos a poder encontrar en la página por 89, por los descuentos que os comento. Esta es la versión BX, es la versión intermedia. Tenemos la gama superior, que es el SRX, como os he comentado, que es la gama que tiene el maillot. Y luego esta es la versión BX, que es como una intermedia. Y luego tenemos la versión normal. La versión SRX cuesta 120 euros, ya con el descuento, la BX 90 y la normal 80. Como veis tampoco hay mucha diferencia entre la normal y la BX. Incluso hasta con la SRX son 30 euritos de diferencia. Es un culot que es magnífico. Yo nunca había tenido un culot con tirantes. Consideraba que no me hacía falta. Y la verdad que cuando te lo pones se nota. Se nota lo de los tirantes, evita que el culot se te mueva. El culot permanece en su sitio sin menearse lo más mínimo. Ya puedes hacer lo que te dé la gana que no se va a mover. Este culot es el BX Escuadra. Está pensado para utilizarlo entre 8 y 10 horas en nuestras salidas. Y está pensado también para utilizarlo entre 18 y 35 grados. Está muy, muy bien. Tenemos, como digo, en la parte superior los tirantes. Como vemos aquí, tenemos los tirantes por la parte delantera con perforación. El astómero. Este culot está fabricado en el mismo material con el que está fabricado el mayor, con spandex. Y tiene poliéster. Y bueno, la parte trasera, como podéis ver, la espalda también nos viene con el astómero. Nos viene también con perforación. Esto sí que he notado un poquito de diferencia con respecto a otros modelos que tengo. Que al no llevar tirantes, pues esta zona de aquí sí que la he notado un poquito de diferencia con respecto a los que no llevo con tirantes. Entonces, pues bueno, notas un poquito más de calor en esta zona de aquí. Porque, claro, ya llevas dos capas. Llevas el maillot y llevas esto. Pero bueno, como está punteado y tiene muy buena transpiración, luego tampoco es una diferencia muy, muy grande. Además, el maillot, al ser súper finito, ayuda bastante a que transpire. La zona de la cintura, tenemos el mismo material que en la zona de la espalda, para ajustarlo en la misma. Y luego, en la zona inferior, tenemos una goma que tiene aproximadamente unos 10 centímetros. Y por dentro, como podéis ver, también nos viene como con silicona para evitar que se deslice. No se mueve, lo más mínimo, el culo del sitio. Está muy, muy bien. Buen ajuste en la zona de las piernas, en la entrepierna. La costura esta no molesta para nada. Se nota que está muy bien rematada. Y luego, el culot está hecho de materiales que nos dicen que son de alta compresión. De esta manera, el culot queda súper bien ajustado, como os digo, y no se va a mover lo más mínimo. Y luego, la badana, que sería lo primero en lo que casi todo el mundo se fija. O bueno, cada uno se va fijando en diferentes cosas. Pero, normalmente, casi todo el mundo lo primero que se fija es en la badana. Es una badana que está fabricada en una única pieza, como podemos ver. Es una tela alargada que nos cubre la parte noble y luego baja hasta donde nos apoyamos. Está partida a la mitad. Tenemos dos almohadillas que tienen un grosor aproximadamente de un centímetro, centímetro y medio. Son súper cómodas. Está pensado este culot para utilizarlo entre 8 y 10 horas. Yo mis salidas lo suelo utilizar en torno a las 2 y media o 3 horas. Y la verdad que va súper cómodo. He notado una gran diferencia con respecto al otro que tenía, que tenía menos acolchado. Y es de una marca que tiene muchas tiendas en España, que todo el mundo va a comprar allí cosas, porque se supone que están muy bien. Pero se nota una gran diferencia con respecto a este modelo. Además, me ha gustado mucho. Aparte de este culot, tengo otros dos. Y en ninguno de los otros dos tengo esta zona para la parte noble. Y me ha gustado mucho porque es súper suave. No llegamos a tocar con las costuras. Y las costuras, pasado un tiempo, llegan a molestar. En esta ocasión, este culot viene con esta parte aquí, que nos protege la parte noble, como digo. Y se agradece bastante. Esta badana está fabricada por una empresa que se llama Recticel. Es una empresa que si tú te metes en su página web, vas a flipar con lo que hacen. O sea, se dedican al tema de tecnología. Y tienen unos productos que tienen una calidad excepcional. Y esta badana, he estado viendo en foros que la gente está súper contenta con ella, porque esta empresa se dedica a hacer este tipo de productos. Y la verdad que me ha encantado. Es que es una comodidad pasmosa. Comparado con las otras que tengo, se nota una gran diferencia. Y luego, puesto el culot, no abulta tanto. Es más gordita que las otras que tengo, pero no abulta tanto. Una vez puesto, ajusta súper bien el culot, se aprieta muchísimo el cuerpo. Y no se nota diferencia ninguna con respecto al otro que os digo. Está pensada también esta badana para pesos de entre gente que pesa entre 65 y 120 kilos. Entonces, pues bueno, dependiendo de nuestro peso, pues nos tendremos que ir a por un culot o a por otro. Como os he dicho, el tejido es poliéster y spandex. En el caso del Mayotte era nylon y spandex. Y en esta ocasión es poliéster. Se nota un poquito que el poliéster es más grueso, es más recio, es más potente que el nylon. También el poliéster va a sufrir más. En la zona del Mayotte casi no vamos a tener rozaduras, por lo tanto, cuanto más fino sea mejor. Pero en la zona del culot sí que interesa que sea un tejido potente y que no se desgaste y que aguante. Es de secado rápido. Tenemos protección al igual que en los manguitos y en el Mayotte contra los rayos solares. UPF 50. Y luego tenemos detalles en reflectantes que nos dice el fabricante. Estos de aquí, que son capaces de reflectar hasta 330 lúmenes. Esto viene muy bien porque si nos enfoca un coche, pues se llega a ver. Son pequeñitos, tampoco es que no nos tengamos que olvidar de la luz. Pero bueno, se agradece que tengan estos pequeños detalles. Y luego aquí, pues la marca en toda la pierna para que se vea bien la marca que estás utilizando. La verdad es que estoy muy contento con todas las cositas que tengo de esta marca. En un primer momento mi idea había sido tener solo las gafas para probarlas, porque no tenía. Pero bueno, me he lanzado un poco después de ver vídeos de otra gente que hablan muy bien de esta marca y de los foros. Y la verdad que merecen muchísimo la pena. El precio de todo el conjunto, en torno a los 200 euros, creo que me ha salido. Y la verdad que estoy encantado con todas las cositas que me he comprado. En la descripción del vídeo, abajo, vais a encontrar el link por si queréis echarle un vistazo a estas cosas. También si queréis echarle un vistazo a la página, porque como os he comentado, pues tiene cosas para todo. Tiene cosas para running, para ciclismo, para surf y todo de muy buena calidad. La verdad que está muy interesante esta marca y merece la pena echarle un vistacillo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, espero que le deis el like, que os suscribáis. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, lo podéis dejar en los comentarios, que le intentaré contestar lo antes posible. Y nos vemos en el siguiente vídeo.